¡Oh! ¡Lindo che! ¡Ahí está linda! ¡Está perdido ese lindo lobo! ¡Che pegó la fecha! ¡Ale! 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 ¡Ahí está el baño! ¡Ahí están señores! ¡Van trabajando con el hijito! ¡Van trabajando con el hijito! ¡Viene la suelta! ¡Viene la suelta! ¡Viene la final! ¡Azuelta el rienda! ¡Azuelta el rienda! ¡Azuelta el rienda! ¡Azuelta el rienda! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Gracias!